Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Zinedine Zidane no ha dirigido nuevamente desde la temporada 2020-2021, cuando dio por terminada su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. El francés, evidentemente, es uno de los estrategas más exitosos de la Casa Blanca y también del mundo tras conquistar tres UEFA Champions League de manera consecutiva. Con este palmarés en la espalda, una selección de CONCACAF tocó las puertas de Zizou. ¿Qué selección es esta? ¿Hay alguna posibilidad de volver a verlo junto a Keylor Navas en Costa Rica? Vamos a hablar de ello, pero antes, como no, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún a Palom de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues de acuerdo con reportes del diario francés L'Equipe, uno de los medios más prestigiosos de Francia, uno de los más fiables, Zidane recibió una oferta para tomar las riendas del USMNT de cara al próximo mundial, el cual justamente se celebrará en Estados Unidos de manera conjunta con México y Canadá. Sin embargo, el técnico tricampeón de la Champions League con el Real Madrid optó por, según esta información, rechazar la oferta por parte del combinado estadounidense, un Zidane que al menos en el corto plazo rechazó dirigir en CONCACAF, pero ojo porque siempre hay un pero para todo. Para ponerlos en contexto, recordemos eso, que Estados Unidos será local en el Mundial de 2026 y apostó todo por dar un golpe en el mercado. Ante el escándalo de violencia en el que se vio envuelto Greg Berhalter, el actual entrenador estadounidense, la federación contempló entre sus alternativas a Zinedine Zidane. Ahora, con la respuesta sobre la mesa, deberá seguir en su búsqueda. Además de la propuesta para dirigir la selección de Estados Unidos, Zidane también tuvo sobre la mesa las propuestas de Brasil y Portugal, pero su respuesta también fue negativa y todo apunta a que nada hará cambiar. De parecer a la estratega francés, quien se ha mantenido alejado de las canchas tras su segunda etapa al frente del Real Madrid. Pero tú cómo lo ves? ¿Hay alguna posibilidad que en el futuro Zinedine Zidane pueda volver a dirigir a Keylor Navas tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones? En el caso de que Luis Fernando Suárez se fuera de Costa Rica, ¿ves alguna posibilidad de ver a Sizú al frente de los ticos? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Si es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal pulsando el botón unirme, unirme por tan solo 3 dólares al mes o 1.700 colones costarricenses, lo que es muy poco dinero, pero suficiente como para apoyar de la mejor forma posible al canal. Así que muchas gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión y decirte también que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keyboard Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.